Cabecita esquiva, cabecita loca, eres roca viva, pero en esa roca plantaré un jardín de suave fragancia. Si la tierra es poca, mucha es la constancia, mi perseverancia logrará su fin. Aguardo, mi nave sus velas enjunca, ya vendrá el deshielo de tu alma glacial, ya por cada rosa que tu mano trunca, brotará un retoño, crecerá un rosal. Derrotado siempre y abatido nunca, yo con sueños rotos labro un ideal. Y así marcharemos hasta que en su día cuajen las ternuras sobre el... Y mi pobre labio, que sólo sabía murmurar, mañana, clame por fin, mía. La perseverancia siempre da una flor, y el día que tú me quieras tendrá más luz que junio. La noche que me quieras será de plenilunio, con notas de Beethoven gimiendo en cada rayo sus inefables cosas, y habrá juntas más rosas que en todo el mes de mayo. Mil fuentes cristalinas irán por las laderas saltando cantarinas, el día que me quieras. El día que me quieras, los otos escondidos resonarán de cantos nunca jamás oídos. El día que me quieras, éxtasis de tus ojos, todas las primaveras que hubo y habrá en el mundo, serán cuanto me quieras. Cogidas de las manos cualrubias hermanitas, luciendo con las cándidas irán las margaritas, por montes y paraderas, delante de tus pasos, el día que me quieras. Y si deshojas una, te dirá su inocente postrer pétalo blanco, apasionadamente. Al reventar el alba del día que me quieras, tendrán todos los tréboles, cuatro hojas agoreras, y en cada estanque, nido de gérmenes ignotos, florecerán las místicas corolas de los lotos. El día que me quieras, será cada celaje, ala maravillosa, cada revolmiraje de las mil y una noches, cada brisa un cantar, cada árbol una lira, cada monte un altar. El día que me quieras, para nosotros dos, cabrá en un solo beso, la beatitud de Dios.